Vamos a hablar de varios temas con el invitado de hoy, un poco respecto a la coyuntura política, social que se está viviendo en el país, rumbo a estas inéditas elecciones primarias de enero del 2019 y a las elecciones presidenciales de octubre. Para hablar de este tema está junto a nosotros Rodolfo Meyer, quien es secretario de organización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Diego. Un saludo muy cordial a toda la gente que vea esta hora de la mañana a Villayala. Y precisamente estamos aquí con una coyuntura bastante importante en nuestro país y vamos a tocar temas que son de interés de toda la población. Empecemos rapidito con este tema que hacíamos referencia en la unidad móvil. Este segundo día de paro médico suman 80 en un año. Bueno, es lamentable porque finalmente quien es perjudicada es la población, ¿no? Y lo curioso, lo que llama mucho la atención es el hecho de que se está haciendo un paro sobre un supuesto, sobre una idea que tiene el colegio médico de que no hay las condiciones para que el sistema único de salud pueda funcionar el próximo año. Y reitero, lo curioso es de que se está haciendo un paro sobre un supuesto, sobre una suposición. El colegio médico piensa que no va a haber condiciones el próximo año y la decisión que ellos toman en lugar de sentarse a debatir, en lugar de sentarse a ver cuáles son las soluciones a esta situación, es bloquear o parar más bien, bloquear el sistema de salud, bloquear la atención médica a los usuarios, a la población en general. Pero reitero, sobre un supuesto, lo lógico sería esperar a que arranque el sistema universal de salud si es que hay alguna observación real, no sobre un supuesto, no sobre decir necesitamos tanto y hay tanto, no conozco cuál será la base técnica que se tendrá, pero reitero, no deja de ser un supuesto y la decisión consideramos poco responsable de este sector, es decir, bloqueamos, pero anticipándonos a una situación que no es real. Lo lógico, lo responsable sería, arranquemos con el sistema único de salud, si es que hay alguna deficiencia, pues bueno, hay que corregirla obviamente, porque ningún sistema es perfecto, especialmente de un inicio, pero lo responsable sería trabajar para solucionarlo, no decir bloqueamos ahora, o paramos ahora, bloqueamos la atención, para el día de mañana, ¿qué es lo que se busca? Que no simplemente el sistema de salud, o sea, ¿qué es mejor? Que haya un arranque, digamos que con los tropiezos que corresponden a cualquier tema que se inicia o que directamente no se haga, o se pareciera que esa es la intención. Entonces reitero, la población lo que tiene que analizar es eso, si es que corresponde parar sobre un supuesto, o corresponde sentarnos en una mesa técnica y decir, bueno, analicemos, porque no nos olvidemos que no son solamente 200 millones de dólares, como están diciendo, son 200 millones de dólares adicionales, que se van a ir incrementando paulatinamente, luego serán 300, luego serán 400, luego serán lo que tenga que ser. Entonces, nosotros como CSU se ve, lo que planteamos es que el sistema único de salud tiene que arrancar sí o sí el 2019, ¿por qué? Porque de ese 51% que no tenemos acceso a la salud, que no hay seguridad a corto plazo, no tenemos más de 60 años, ni somos menores de 5 años, ni la población, digamos, de mujeres embarazadas, somos una gran mayoría del sector campesino, y esa es una necesidad urgente que se tiene de contar con ese sistema universal de salud. En otro tema, Rodolfo, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuál es el escenario que se está armando rumbo a las elecciones de 2019? El anterior martes había una marcha de universitarios, una toma, quema de instituciones, muy parecido a lo que pasó 10 años atrás, también en Santa Cruz, hubo huelgas de hambre que se han iniciado en algunas iglesias, por ejemplo en Topocache, acá, en Calacala, en Cochabamba, entre otras. ¿Qué está pasando? ¿Esto en contra de la repostulación del binomio Evo Álvaro? Claro, en primer lugar, y eso es lo que hay que puntualizar, más allá de la consigna, porque mucho se escucha defensa de la democracia, no la dictadura de estas plataformas, en primer lugar, recalcar que en este momento el país vive en un sistema democrático, un gobierno democráticamente electo, con más del 60%, 61.3% de legitimidad, entonces no hay ningún elemento para hablar de que estamos viviendo una dictadura, una situación así, se está queriendo generar una sensación de pseudo dictadura, pero esto consideramos con una intención preelectoralista de desgastar al gobierno, de desgastar al proceso de cambio, pero luego se habla del respeto a la democracia. Para nosotros, como CSU se ve y respetamos que hayan otros criterios, pero para nosotros la democracia no pasa por un simple principio de alternancia de poder. Analizábamos, y esto tiene que analizarlo también la población, democracia no es sinónimo de pasanaco político, democracia no es sinónimo de decir, tú ya fuiste presidente, ya no puedes ser candidato, nos toca a nosotros, o le toca a él, o le toca al otro, eso no es democracia, democracia es el pueblo que elige a sus gobernantes, demos significa pueblo, Kratos es poder, gobierno, y el pueblo, el poder emana del pueblo, y el pueblo tiene el derecho de elegir a sus representantes, y este es un análisis que nosotros como organización hacemos, el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes, y quién tiene la posibilidad de restringirle al pueblo este derecho, o sea, si el mandato emana del pueblo, pues bueno, si es que en esta elección vuelve a ganar el presidente, es el pueblo el que está legitimando, y si no ganara y ganara otra fuerza política, sería también el pueblo el que estaría legitimando, pero fundamentalmente democracia, reitero, no más allá de la alternancia política, de ese pasanaco político, porque finalmente es eso lo que están planteando, el presidente ya no puede ser candidato, porque ya ha sido presidente, ahora le toca a otro, es esa lógica de pasanaco político, pero más allá de eso, la democracia es respeto a la forma de pensar distinta, nosotros como organizaciones sociales respetamos de que haya gente que tenga una posición diferente a la nuestra, mientras se movilicen sin entrar en actos de violencia, nosotros somos muy respetuosos de aquello, pero también exigimos respeto a nuestra forma de pensar, a nuestro criterio de democracia, y para nosotros la democracia pasa por un criterio de igualdad, por una situación de igualdad que no haya en bolivianos de primera, bolivianos de segunda, bolivianos de tercera, como han habido históricamente, y que ahora se está de alguna manera igualando, porque estamos hablando de que antes había un 38% de pobreza extrema, ahora estamos alrededor del 18%, son 2 millones de personas y un poco más que han salido de la pobreza extrema, eso para nosotros es parte de la democracia, lo decía Nelson Mandela, si es que no hay alimentos y hay hambre, si es que no hay medicamentos y uno está enfermo, la democracia es una cáscara vacía, por más de que elijamos a nuestros representantes, por más de que la ciudadanía vote, la democracia es algo mucho más profundo, la democracia es igualdad, la democracia es llevar salud, llevar educación, llevar desarrollo, hasta el último rincón de nuestro país, a las comunidades de cualquier lugar de nuestro país, y que no existan, reitero, bolivianas y bolivianos de primera, bolivianas y bolivianos de segunda, y en estos ya casi 13 años que estamos cumpliendo este proceso, se está generando esos resultados, pero obviamente falta profundizar muchísimo más. Las plataformas aseguran que no se ha respetado la voluntad del pueblo en las urnas, el 21 de febrero del 2016. Bueno, esos son análisis, reitero, la verdad no es una verdad absoluta nunca, pero lo que hay que puntualizar, más allá de la consigna que se está generando en torno a este análisis que se ha hecho, es de que evidentemente el referéndum era para modificar la constitución política del Estado, la constitución política del Estado obviamente no se la ha modificado, pero sí ha existido una sentencia del Tribunal Constitucional que se conoce como jurisprudencia, en nuestro sistema jurídico, y en cualquier sistema jurídico de cualquier país del mundo, está la constitución política del Estado, están los tratados internacionales, y está la jurisprudencia, que son precisamente las sentencias que se van generando, porque es el Tribunal Constitucional el que tiene la atribución de interpretar la constitución política del Estado, el resto de la población podemos tener criterios, pero quien tiene esa atribución, esa responsabilidad, es el Tribunal Constitucional. Y en este caso, y por eso nos llama mucho la atención, de que se haga un planteamiento de presión al Tribunal Supremo Electoral de anular al binomio candidato por el MAS, ¿por qué? Porque sabemos, y cualquier persona se da cuenta, que en nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Supremo Electoral no puede generar una resolución contraria a una sentencia constitucional, eso tiene cárcel. Si el Tribunal Supremo Electoral generara una interpretación contraria, o sea, incumpliera una sentencia constitucional, eso inmediatamente se puede considerar como un desacato, y generaría una condición jurídica, digamos, precaria, en contra de la ley del Tribunal Supremo Electoral. La oposición sabe de que esta resolución no se va a modificar, ¿por qué? Porque jurídicamente no corresponde hacerlo. Si ellos quisieran generar esa modificación, tendrían que generar un planteamiento, un recurso ante el Tribunal Constitucional. Evidentemente, esto tampoco tendría quizás mayor repercusión, pero lo que están queriendo es generar una sensación hacia adentro del país y hacia afuera del país, que es con miras a las próximas elecciones, de pseudo dictadura, pero reitero, lo objetivo, lo real, lo concreto, es que en este momento Bolivia tiene un gobierno democrático que ha sido electo con más del 60% de votación, 61.3%, lo que le da una legitimidad bastante amplia, bastante grande, y eso es lo que se está viviendo actualmente en nuestro país. Este gobierno tiene, reitero, ese respaldo y esa condición de democracia. Rodolfo, cuando uno ve la región y empieza a leer las estrategias electorales que se han implementado en contra de los gobiernos progresistas, socialistas del siglo XXI, nacionales y populares, conforme se vayan llamando en cada país, vemos un común denominador, que es temas de... o sea, que las oposiciones van denunciando casi lo mismo, que los países, si eligen, por ejemplo, si elegían a Gustavo Petro en Colombia, Colombia se iba a convertir en la siguiente Venezuela. Con Andrés Manuel López Obrador en México, era lo mismo. Con el candidato de izquierda en Chile, también decían que iba a ser la Venezuela. Acá nos cansamos de escuchar el mismo relato, el mismo eslogan. Bueno, ¿hay como alguien que está coordinando en los diferentes países esta estrategia? Pero seguro que sí, ¿no? Y eso tú lo has dicho con total claridad. Si es que la receta mediática es la misma en todos los países, tiene que haber pues una coordinación, no es un tema total de... O sea, no es un tema solo acá. Claro. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo que la población... Tenemos que acostumbrarnos a entrar quizás en un análisis más profundo. Nosotros a nivel de CSU se ve prácticamente, debatimos estos temas todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente en Venezuela hay una situación que es un problema económico, no es un problema ideológico. Si es que nos ponemos a analizar, Venezuela tiene problemas económicos con un modelo ideológico socialista, Argentina tiene problemas económicos, con un modelo liberal, ¿no? Es una cuestión más que de ideología de manejo económico. Nuestro país ha tenido un manejo económico acertado, por eso es que tenemos los índices más altos de crecimiento económico a nivel de Latinoamérica en los últimos años. Y esto es algo que llama muchísimo la atención. Y yo me voy a permitir hacer un análisis contrario. Escuchábamos a algún candidato de oposición que planteaba debemos dejar la renta o una economía rentista en nuestro país. A ver, los bonos, nuestras rentas, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta de dignidad, incluso el doble aguinaldo, tienen una connotación de redistribución de riqueza, que ese es un impacto social. Eso lo conocemos todos. Creo que nadie está en contra de que sectores más vulnerables tengan este apoyo. Que no es como dicen, yo alguna vez vi algún meme en internet que decía esto de los bonos, yo trabajo, me cobran impuestos, no hago nada, me dan un bono. No es así. El bono Juancito Pinto se da como un incentivo para los niños. La responsabilidad de los niños es formarse en este momento para hacer el futuro de nuestro país. Para evitar la deserción escolar. Evitar la deserción escolar, exactamente. Un sector vulnerable. El bono Juana Zurduy se da para las mujeres embarazadas, pero que hacen su control prenatal. Tiene una función de evitar la mortalidad infantil. La renta de dignidad da un bono a las personas que ya han trabajado, han aportado al desarrollo de nuestro país y por su edad ya no pueden hacerlo. Pero más allá de este impacto social de redistribución de la riqueza, hay un impacto económico. No nos olvidemos que a nivel económico, la economía es como nos organizamos para que los recursos que son finitos satisfagan necesidades que son infinitas de la población. Eso es lo que se dice en teoría. Pero para que nuestro sistema productivo, nuestra economía desarrolle, necesitamos mercados. ¿Qué es lo que sucede? Históricamente Bolivia nunca pudo llegar a mercados internacionales porque no teníamos la capacidad, eran mercados muy grandes. ¿Qué es lo que nos quedaba? Fortalecer nuestro consumo interno. Estamos hablando de que en 2017 fueron 3.600 millones de bolivianos que se inyectaron aproximadamente a nuestra economía. Pero cuando uno le da la renta de dignidad, por ejemplo, a una persona adulta mayor, no es un dinero que se va a guardar en una cuenta. Es un dinero que yo, como persona que recibo, voy y compro carne, voy y compro papa, voy y compro huevo. Estoy dinamizando la economía nacional y no es, digamos, por suerte... Cerrando el círculo virtuoso de la economía. Claro, exactamente. Y no es por suerte que el sector que más ha crecido en este año ha sido, y el año pasado también, que tuvo un crecimiento del 6%, y un poco más ha sido la agricultura. ¿Por qué? Porque este consumo interno va dinamizando la producción y este dinero circula. Contrariamente pasa, ¿qué es lo que sucede? Si los sectores que tradicionalmente son más ricos siguen enriqueciéndose, esos recursos, ¿qué es lo que...? Yo tengo plata, recibo más plata, ¿qué es lo que hago? La guardo en la cuenta y esa plata no se mueve en nuestra economía. Y a veces no la guardan ni en la plata de los bancos. En Bolivia, claro, la guardan inclusive afuera. Pero si yo le doy... Justamente. Pero si yo le doy al que no tiene recursos, al que más necesita, ese dinero que estamos inyectando a la economía nacional se va a mover y va a generar un efecto multiplicador. Esto es lo que no se analiza. Y Bolivia ha tenido un repunto en nuestra economía y uno de los elementos fundamentales y principales es el consumo interno. Y este consumo interno se da, se fortalece gracias a todas estas medidas que tienen un impacto social positivo, pero además tienen un impacto económico positivo. Y reitero, o sea, no es casualidad de que Argentina esté mal, casi todos los países de la región, independientemente de la ideología que tengan los gobiernos, están mal. ¿Por qué? Porque un manejo económico que no contempla y es lo que pasó en la Argentina, han quitado muchos bonos que habían, que es lo que sucedió, dejó de haber consumo interno. Al dejar de haber consumo interno, además, se dispararon mucho los precios porque dejaron de haber subsidios. Como por ejemplo... Debería haber control también. Claro. Había productos cuidados, precios cuidados, eso también se levantó, es decir, el control de las exportaciones también de las grandes empresas, graneras, también las han levantado, entonces se empezaron a exportar. Claro, ¿qué es lo que sucede con el tema del libre mercado? El libre mercado tiene cosas positivas, no vamos a decir que no. Quizás hay que mantenerla, pero tiene un gran efecto negativo especialmente en economías pequeñas. Si nosotros ponemos a jugar en igualdad de condiciones economías grandes como Estados Unidos, China, las europeas, con economías que son relativamente pequeñas como las latinoamericanas, obviamente, pues que vamos a estar en desventaja. Por eso es que el Estado necesita tener una cierta salvaguarda, unos ciertos elementos de protección a la producción interna, como tú bien decías, pero además de redistribución de los recursos, ¿por qué? Porque eso te genera un mercado interno. Ya reitero, esos 300 bolivianos que recibe en la renta de dignidad el adulto mayor, ya vienen a dinamizar la economía porque ese adulto mayor no la va a guardar esa plata. Reitero, va y compra productos de primera necesidad que son justamente los que más están creciendo el tema de la agricultura, van y compran otros productos y eso dinamiza la economía. El que le vende en los mercados compra otro producto, es una cadena. Entonces, la importancia, reitero, de estos bonos, de estas rentas, no es que genera un efecto negativo en nuestra economía, más bien, en el análisis que nosotros hacemos, genera un efecto altamente positivo a nivel social con la redistribución y a nivel económico con la potenciación de nuestro consumo interno, que es uno de los motores importantes del éxito que estamos teniendo en el crecimiento económico de nuestro país. Éxito que además es reconocido y estudiado en universidades del mundo. Rodolfo, quiero agradecerte por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias y un saludo cordial. Invitar a la población que en este momento estamos con temas que son abordados simplemente desde el punto de vista superficial, tenemos que profundizar un poco más, para despedirme simplemente a lo que escuchaba, hablan del tema de por qué estamos haciendo las elecciones primarias, de qué es un gasto inútil de dinero. A ver, yo le digo a la población en este momento, en este año, en esta elección, mucho más que en años anteriores, es importante tener estas elecciones primarias. ¿Por qué? Porque el 80%, 90% de los candidatos son candidatos que nunca han formado parte de los partidos políticos que los están nominando. Entonces necesitamos un mecanismo donde la militancia de esos partidos les dé o no les dé, o sea, el respaldo, que no sea solamente una cúpula, porque reitero, estamos hablando de Carlos Mesa nunca ha sido del Free, Jaime Paz nunca ha sido del PDC, Víctor Hugo Cárdenas nunca ha sido del OCS, y son partidos que tienen una militancia y desde el punto de vista democrático la militancia es la base y son quienes tienen que legitimizar, legitimar esta participación y no simplemente ser una cúpula de la dirigencia y esto sin duda va a fortalecer nuestra democracia. Me refiero a que es importante que la población analice y que los medios de comunicación entremos quizás a hacer un análisis más profundo, no solamente ver en lo superficial porque hay elementos que son importantes para toda la población. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo junto a nosotros Rodolfo Meyer quien es secretario de organización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia haciendo referencia a varios temas pero sobre todo a la coyuntura social y política que vive nuestro país rumbo a las elecciones primarias y presidenciales de la gestión 2019. Permítanos hacer una pausa al volver tendremos más.